Nena Yanely Lloró, ¿por qué? ¿Usted la va a estar llorando algún día? ¿Y qué hizo? Lloró ¿Y lloró? Sí Nena Lachita Lloró ¿Lloró? 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 Vamos por un chorrito, vete gratis Vamos, vamos a invitar a Ángel ¿Carol? ¿Carol? Vamos por un chorrito Hace calor ¿Verdad? Mira, nada más ¿Está fría? Suavecito Miracle Ya está Déjala Vamos a ver Vamos a ver Miracle Déjala No, no, no Suavecito Ya, déjala Ya, ya No, do it, do it Claro, empújame Look at me Mira, acá está viniendo para cielo para que tú vean Venga, hola 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 Yeah No No Mami, qué delicioso ¡Suscríbete al canal! 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 Miracle through the stairs get down you gotta go through the stairs get down get down Miracle get down you gotta go through the stairs no no sé papi no sé no creo go 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 go